En la jornada 9 se jugó el partido en el Estadio Municipal de los Guerreros del Sur contra San Carlos en el cual Luis Carlos Barrantes en el minuto 27 del partido salió lesionado por su desgarre muscular lo que lo tuvo de baja un mes. Barrantes a partir de esa semana vuelve a incorporarse a los entrenamientos normales. En el caso de Anthony Mata tiene una luxación de hombro, se encuentra bajo el cuidado del Instituto Nacional de Seguros y de momento se tiene bajo tratamiento conservador y fortalecimiento para ser evaluado por el ortopedista a ver si necesita cirugía o si se puede evitar. Este fue el reporte que brindó el médico del equipo Andrés Mata Leiva.